De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos otro libro, terminamos filibenses Y vamos a seguir con colosenses Como que Pablo le escribía, no sé, a Chile Y ahora le escribe a Perú, a Francia, a México Le va escribiendo todo Pero las cartas que nos escribe a cada uno Es para todos Porque la enseñanza es así No es que, ah no, si le hablaba a ellos nomás No El Señor murió por todos Y nos va mostrando el amor Muchas veces uno que tiene hijo, a tus amistades Que si yo tú le escribes Tenemos una amiga del colegio ya Que vive en el extranjero Y ella nos manda una carta toda una vez al año A todas las compañeras, a las amigas Anita Cartagena de allá Que siempre está presente Y viene una vez al año Nos junta Nos juntaba Ahora vamos a tratar de que nos junte de nuevo Pero te fijas Es eso lo que son las cartas que decimos A los colosenses Por eso también A cada uno de nosotros Y nos va escribiendo alguna cosita especial Para ellos Pero que nos conviene a todos Y vamos a ver hoy día Ya por qué Pablo le escribe a los colosenses Qué está pasando con ellos Y qué puede pasar lo mismo con nosotros Y Él quiere Tener claro que tenga Tú y yo Claro que solo Cristo basta No andar buscando por otros lados Que el tarot Que el vidente Que la persona que hoy Que llegó y se sabe la última Y vamos Corremos todos para allá Y mientras más caro cobra Hoy más importante es Bueno Y aquí tenemos esto Que Dios nos dio gratis Pagó Pagó por ti Por mí Lo puso en los pies de la cruz Él no Lo único que quiere es que lo amemos Que le sirvamos siguiendo su camino ¿Para qué? ¿Para enorgullecerse? No Para recibirlo de su reino Y mira dice Frente a los errores Que tratan de confundir la fe La carta afirma rotundamente Que Jesucristo es Señor De toda la creación Y único salvador del mundo Ahí está Hoy día En mi país En tu país Estamos con lleno de errores Antivalores totales Lo que es malo Es bueno Es malo hoy día Pero mañana es bueno Y lo que es bueno hoy día O mañana Pasado mañana Ya es malo Es una relatividad Hermanos queridos Lo mismo que pasaba ahí Por eso dice Que solo el Señor Es el dueño Y el único creador Y salvador Que nos puede salvar Él está Y todas sus cartas Todo lo que vamos a ver De Colosenses ahora Nos va a ir llevando Por ejemplo En Primera Colosenses 1.10 Nos dice Llevarán así Una vida digna del Señor Agradándole en todo Dando como fruto Toda clase de obras buenas Y creciendo en el conocimiento de Dios Palabra de Dios Ahí está Llevemos una vida Una vida digna De respeto De amor De servicio Agradándole al Señor Al hermano Lo agrado Agrado al Señor Porque el Señor dijo Clarísimo Lo que hagan por uno de ellos Lo hacen por mí Entonces Nosotros qué queremos Que a nosotros nos sirven Que a nosotros nos hagan las cosas Y el Señor dijo Vine a servir Y cuando tú te des cuenta Hermano querido Empieces a ayudar Empieces a servir Te vas a dar cuenta Que hay mucho más felicidad En dar Que en recibir Pero el mundo nos dice lo contrario Que tenemos que recibir Y recibir Y hoy Que somos Chao mundo Y terminemos Tenemos que agradarle Dando fruto Creciendo cada día En el conocimiento de Él Para poder seguirlo Tenemos que conocernos Y esta es la palabra de Dios Que aquí En esta palabra maravillosa Encontramos todo Hermano querido En Timoteo dice Esta palabra sirve para corregir Para libertar Para levantar Para decir Que está bien Para todo Y nosotros No nos sirve No hermanito querido Así que digamos En el Señor Ayúdanos A ser consecuente Y Ayúdanos A ir creciendo Cada día En el amor Hacia ti En el amor Hacia los hermanos Hacia los hermanos Hacia los hermanos En el amor Hacia los hermanos En el amor De la mujer El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Amén 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 Amén. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Con tus senos como pueblo hasta el Señor. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Gracias. 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 Gracias.